El Tribunal Electoral Nacional del Partido Gana aseguró que el exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, presentó su carta de renuncia al Partido Cambio Democrático, su solicitud de afilación al Partido Gana y su solicitud de inscripción para la precandidatura el mismo miércoles 25 en la sede del partido recién cancelado. En el caso del candidato Will Salgado, pues él lo hizo durante la mañana, del día miércoles 25, fue que presentó su solicitud en conjunto con el señor diputado Juan Carlos Mendoza, como su fórmula que lo acompañaría como vicepresidente. Y en el caso del ciudadano Nayib Armando Bukele y el ciudadano Félix Ulloa, la solicitud la presentaron a las 11.25 de la noche. Según el tribunal, los estatutos del partido no establecen un lugar en el que deban presentarse las solicitudes, ni tampoco los tiempos que debe esperar un candidato para afiliarse al partido después de renunciar a otro. El Tribunal Electoral Nacional aseguró que aunque se hayan presentado las solicitudes, será hasta mañana sábado 28, que darán a conocer las resoluciones sobre las precandidaturas, a pesar de que ya se tiene el formato de la papeleta que se utilizará el próximo domingo. Los miembros del partido también aclararon el número de personas que participarán de la elección del candidato presidencial de ese instituto político. Nuestro reglamento establece dos procesos, uno que es el proceso de afiliación y otro que es el empadronamiento, es decir, aquellas personas que manifiestan su interés de acudir a votar a cualquiera de los eventos electorales que se realicen de manera interna. Y en este caso son 10.209 personas las que están habilitadas para ejercer el sufragio el día domingo, el próximo domingo. Las elecciones se desarrollarán el próximo domingo 29 de julio en la sede central del partido. Este es un informe de laprensagrafica.com.